Antes que nada quisiera pedirles disculpas por esta publicación, muchos me malinterpretaron y pensaron que estaba defendiendo a Luis Daniel Ramírez como persona, y no, solamente defendía su trabajo como Tobey Maguire, que nadie me va a negar que es excelente. En fin, quería hacer este video desde hace tiempo pero quería que se bajara un poco el hate, además veo que muchos hablan del tema para aprovecharse, como cierto youtuber que lo hace sonar más polémico y lo pone como contenido de miembros, y no busco defender a Luis Daniel Ramírez como persona, simplemente haré este video más relajado y explicando y puede que parezca que lo defienda en ocasiones, pero todo lo contrario, empecemos. Algunos tienen a los actores de doblaje como héroes de la infancia, y tienen sus razones, muchos son amables, carismáticos y cariñosos, pero también son personas, así como cometen simples errores humanos, también hacen equivocaciones mayores e irremediables, y ese es el caso de Luis Daniel Ramírez, era reconocido como uno de los mejores actores del doblaje mexicano y una buena persona, así es, era, ya que la verdad no sé hace cuánto tiempo, no sé si a finales de 2020 y principios del 2021, por ahí más o menos, el chiste es que él acosó a actrices de doblaje como Connie Madera y Gina Sánchez dentro de los estudios Candiani, admitido por él mismo en sus redes sociales, mencionaba que tenía ataques de perversión y despertaba con fotos, y ahí es donde muchos lo fundan diciendo que es un pervertido, y lo es, pero, ¿por qué acoso ahora?, ¿por qué no antes?, ¿cuándo pudo hacerlo?, así que llegué a la conclusión de que el tipo sufría una patología, ¿que que es eso?, Google tiene dos definiciones para ti, te las leeré para que me creas. Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que la producen. Enfermedad física o mental que padece una persona La enfermedad del pervertido existe, y aunque haya distintos trastornos sexuales puede que él sea fetichista sexual, pero es reciente que un fetichista sexual no puede contenerse, si él fuera un pervertido a voluntad no podría contenerse y desde hace mucho hubiera acosado. A ver, esto es algo que no me gusta para nada, ¿por qué chingados le siguen dando trabajo a Hugo Núñez y Alan René Bresant, si también han sido acusados de acoso? Según, Hugo Núñez acosaba a chicas en las convenciones, aunque no está 100% confirmado, y Alan René Bresant acosaba a fans de New York cuando hacían la petición del doblaje del acto final, no entiendo por qué hay gente defendiéndolos. Es que Hugo Núñez hizo la voz de L, Alan René Bresant dirigió el doblaje de Yu-Gi-Oh Lado Oscuro de las Dimensiones. Entonces, ¿se puede justificar lo que hizo Luis Daniel Ramírez solo porque dobló a Tobey Maguire en la trilogía de Spider-Man? Dejen de ser hipócritas, no le dan trabajo a Salvador Delgado por sus huevos, pero así acosadores y fetichistas de Rapunzel. Hugo Núñez no es un buen actor, que digamos, si no fuera por la voz de L, nadie lo conocería. Lo que hizo Luis Daniel Ramírez es injustificable, arruinó su carrera, 38 años de doblaje a la basura. Quizás lo justifiquen por la patología, pues no. ¿Perdonar su acoso solo porque estaba enfermo? La pedofilia también es una patología. ¿Y si un pedófilo viola a una niña lo perdonarían solo por el trastorno? La verdad me duele que haya terminado así. Ramírez tiene mucho talento y lo querían mucho. Y que tirara su carrera de una forma tan desagradable, pone triste a cualquiera. Y que tirara su carrera de una forma tan desagradable, pone triste a cualquiera.